Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy día va a ser un vlog muy especial Estamos arrancando... ¿Qué día es hoy, Lau? No sé qué día es ¿Hoy qué estamos? ¿12? Sí, verdad Hoy estamos viernes 12 de marzo Mi cumpleaños fue el miércoles que pasó Philip, shut up Hice una tea party en mi casa con Vale, Franch Y dos de mis mejores amigas Que fue como que súper íntimo Voy a agregar clips y encuentro Pero tenía planeado como que una mini reunión Tipo pero temática Con mis cinco amigas más cercanas Y mi hermana y mi prima Así que vamos a hacer el planning de eso Ahorita como Laurita es aquí Estamos aburridas Vamos a adelantar un poco la decoración Y vamos a poner las cortinas Porque todo lo que son vlogs lo vamos a hacer mañana Y sí, va a ser súper divertido Hice bastantes juegos Y creo que lo voy a pasar súper bien No te conté, pero es temática es Morelli Porque soy una enferma Y porque me encanta Simorelli Así que vamos Bueno entonces, les muestro Esos son los vlogs que compré Que son tipo todo pastel La temática es como que todo pastel Porque Simorelli tiene como un logo medio pastel que hice También compré estas como cortinas Esa es morada Que es la que va a ser para el photo booth Me parece, para sacarnos fotos Ahí compré estos acá Que es el que está Laurita haciendo ahí Que van a quedar lindos Y los voy a poner en el photo booth Compré seis Así que voy a poner tres y tres Aquí hay como que todo el resto de colores pasteles Y acá estas otras dos cortinas Que mi plan es ¿Dónde está la tercera, Laurita? Que son estas tres Que espero que sean del mismo color O parece Ahí son distintas Bueno, no importa Este, tengo estas otras tres Y mi idea es ponerlas Estas tres Allá arriba Entonces poner rosa, celeste, rosa Y después vamos a poner unos globes happy verde ahí Ay, qué chévere Órale ¿Dónde vamos a hacer el photo booth? No sé dónde voy a hacer el photo booth, Laurita No sé Yo no sé dónde voy a hacer Bueno, entonces Al final decidimos que la voy a hacer En esta parte de acá Moví esta mesa Un poco para allá Y la silla la puse acá Para tener más espacio Y creo que iba bastante bien Laurita ya avanzó Tiene tres ¿Qué? Están bonitas Pero pensé que este iba a ser más pastel Pero igual está bonito Bueno, gente Entonces, ahora Tenemos Esto también, Laurita Hay que ver cómo es Porque es grande Este en cambio es como abanico Pero queda medio raro Están todos sobre listas Dale, Laurita La que está de todos sobre listas Y estos tres acá Son Las van a ser las sorpresas Y tenemos como Estos borradores Que vamos a poner ahí En todos Como que temática pastel Y quiero imprimir Como unos stickers Que hayan tipo Simoralee Parry Así que Eso está ahí Cortinas Esto para sorpresas Hola, Yajita Ahora voy a poner esto Acá arriba Esta también es mi tono Bueno, gente Ahora les estábamos mostrando la área del frebo Ya hemos puesto todas las Quernaldas Las cortinas Y ahora lo que estábamos haciendo Era cortando este papel Que van a imprimir Les estoy mostrando el letrero Que hice para sacar Las fotos Que estaba muy chico Pero bueno Nos vamos a arreglar Y quedó super cute Me encanta como quedaron los pompones Más expuestas Más expuestas Tú me tienes miedo De que algún día te expongan Porque tú eres el que más Es probable que nos expongan A toditos Estabamos viendo si nos hemos pasado algún día ¿Tú qué crees que te podrían exponer? Ah, no No, ahorita no Ahí Yajita Sí, ahí Ahí sí, yajita Un poquito más abajito Un poquito más abajo Sinta hermana, por favor Hermana, hipocrisia La hipocrisia vivita No No, soy buena Ahí está grabándolo Todo lo que hemos hecho Por ahí ya Puedo hacer las cosas Más en el que los Son inquerosos Más en el que los Más en el que los Más en el que los Cierras Más en el que los 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 Estás me enamorada Lo que pasa es que cuando cortan La cinta huele como Es como hospital ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Se huele un poquito Sí, pues es que es como ¿Ya puedo dejar de grabar? Sí Y bueno gente Les muestro como quedó Al final Pero pegamos el cartel Que decía Simone Lee Parry Y ahora les muestro Esta toma Súper tipo cinemática Y como quedaron los pompones Amo Me vuelvo loca Juro, me muero Bueno A la final Colga estas luces acá Y no se ven tan mal Así que vamos a ver ¿Qué onda? Y Laurita está cortando La ahorita está cortando Allá abajo la cortina Pero eso quedó chévere Movimos acá un poco más Para que tenga más espacio Bueno, por acá lo que estábamos haciendo es poniéndole La otra cortina porque estuvimos siempre Pusimos el rosa, el celeste, el rosa más oscuro Y luego pusimos ese happy birthday Que bueno, lo usamos para el cumple de mi hermana Y siempre lo reciclamos Así que quedó súper copado Día 2, hoy es mi fiesta Estoy en la TDA, estoy terminando de hacer unos cajuts Y hice dos cajuts, uno que es tipo Peppy's Tea Party, que es uno sobre mí Y el segundo cajuts es sobre Simoralee porque les dije a mis amigas que tienen que estudiar Porque ese es el chiste, no? Simoralee party, así que ahorita voy a terminar de Arreglar las cosas que me faltan y luego me voy a arreglar Porque estoy en fachas Y bueno gente, ahora lo que hice fue arreglar Las sorpresas, agarré el papel celofán Recubrí el tarro de vidrio que tenía Caramelos y los borradores que les mostré Les puse un lacito y luego Imprimimos los stickers que decían de Simoralee party Y los pusimos en frente De cada uno y ganó un super cute Y estetic y me encantaron Muy buenas y locas Amo como saben Estoy haciendo la cosa de los globos Estoy tardísimo Y les muestro aquí Voy a hacer como un spot para que mis amigas firmen Tipo con su nombre porque tenemos este vinilo extra Esto no va aquí Bueno, esto te falta decorar Pero acá pusimos los vinilos que tengo de Simoralee Todos los discos que tengo Mi primer disco que me lo regaló mi mejor amiga Aquí van a estar tipo las galletas, la torta Otros bocaditos Y pusimos esta en la cortina ayer Y... Sí Y eso que está igual que ayer Bueno, estamos con Laurita aquí Estamos pegando el cartón Tengo que cortar después todo Encima esta vaina Y se la abres Y le sacas tu palo No Sí Bueno, ya pegamos Ahora lo que hay que hacer es Pasar aquí el estilete y recortar Y después hay que hacer un círculo aquí Para que entre la cabeza Y avanzamos con la cosa de los globos Y falta ponerla ahí arriba Ahí la empezamos Ya literalmente Yo creo que terminamos Realmente no estoy atrayando Pero Ahorita estoy sacando la torta Para ponerla en el spot Y sacar los potitos Ahí te haría Que me mira, mami Me pone nerviosa No me imagino porque siento que la voy a dañar Quedó bonito, sí, dijo ¿De dónde vas conmigo? Ahí en la cosa de la torta Bueno, estoy Me veo muy sudada en la cámara No No le pongo ese papel ahí, ¿verdad? No, es too much No, está bien Pongo las galletas de este lado Sí, es verdad Pega así mejor Porque allá es oscuro Y acá es claro Y acá hay más color Se ve súper bien Saludos, gemelitos Ok, bueno Esta es la vista panorámica Mi uña, mi uña se rompió, creo Vista panorámica Puso los globos ahí momentáneamente Pero me parece que quedan bien Aquí tenemos los globitos acá arriba La decoración que son tipo los vinilos que tengo Y los CDs La torta que quedó hermosa Y acá están las galletitas Que manda a hacer con los álbumes Que también están increíbles Stickers Los premios de los concursos Otro vinilo Acá está el 22 Acá está un vinilo que tenía extra Que está como que medio dañado Pero voy a hacer que mis amigas lo firmen Con el Sharpie que está por ahí El coso este Que es como para que pongan la cabeza Y en esta parte del cuarto Esta Esta parte es como para sacarse fotos Que ya la vieron, creo Que quedó chévere Y estos dos que vamos a hacer Tipo como props Para sacarnos fotos Pero eso es todo Lo último que me olvidé de mostrarles Es que acá tenemos la zona de los juegos Que vamos a jugar por equipos Y se crucificamos a supa de letras Y acá puse tipo el pon el moño a Lauren Que vendría a ser como la decisión De poner la cola al burro Que vamos a vendarles los ojos Y tienen que atinar tipo Donde poner el lazo Así que va a ser muy divertido Bueno gente Llegaron mis invitadas Tenemos a Majito Que no le hace mil años A Reni Bueno, Reni llegó Y acá tenemos a Fafi De la gemela La gemela que no está aquí Y Fafi Y acá está la gemelita Con mi sobrina Que me olvida el nombre Y estoy cogiendo a Filipa Y yo quedo todo muy lento Y nos estamos sacando muchas fotos Y bueno Vamos a ver ¿Qué onda con los juegos? Les pedí que estudien Porque va a ser una triguez y muy regli Hay que hacer una repasión Y... Ahora hacen un repaso Todas por favor Y miren Esos son los premios De las ganadoras Y... Ay, estas tipo Quedaron hermosas Todas estas galletas Yo las amo Las amo Luego se pueden llevar Una galletita a su casa 3, 2, 1 ¡Ya! 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 ¿Cuántos van? ¡Dos! ¡Por acá van dos chicas y ustedes! ¡Ustedes! ¡No me presiones! ¡Bit! Por acá van uno El grupo de las amigas una El grupo de las primas dos ¡Eh! ¡Mi amor! ¿Usted cuántos van a mi? ¡Hermoso! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Seguimos con dos, seguimos con dos ¡Acaban de igualar dos a dos chicas! En el crucigrama tienen las preguntas acá abajo y tienen que ir llenando Son cosas fáciles, relativas, fáciles, algunas que son más complicadingis, pero no mucho Así que 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Atena! ¿Cómo van? 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 No, pues tiene un nombre. Acá están llenando, llenando, llenando. ¡Llenamos! ¡Cerminamos! ¡Ah! A ver, pues sí, a ver, visite todo, chicas! A ver, vamos a verificar aquí con el team, este tachón de ahorita es como para descalificarse, ¡Ah! No, en el centro de ahorita no hay. No, no decíamos de ver con el... Y tú dejiste tiempo. Empezamos igual. ¿Qué hermanas se rapó en los niños y se dijiste en Lisambul? Por eso todas muy bien chicas, me las den orgullese. A ver, a ver, nosotros me gustó en los краía del medio. No, entonces todo donde dijiste. Acá tienen cuatro manchas. ¡Un manchón de campeonato había aquí chicas! ¿Cuál fue el manchón? ¿Qué fue el manchón? O sea, lo más que tú nos diste allá en las manchadas. La verdad es que Majo puso Cristina pero se comió la H y quedó aquí un manchoncito Así que estaban también iguales Están en empate Están en empate Bueno, pero tenías ahí wikipedia abierto y escribía más de nombres Ellos ganaron por el favor, pero no están iguales En este grupo vamos a jugar a Pauble el monadoma Acá está el spot Y acá están los lazos Entonces, gemelita, ven a coger tu lazo Ya muy bien, gemelita Sube en la gradita Ya, ahora sí Bueno, o baja la gradita donde quieras Bueno, baja la gradita Baja la gradita Soy chiquita A ver, vueltas, 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 vueltas Pero más vueltas rápido, gemelita Eso, eso ahí Ya, ahora sí, para Cuando quieras parar, para Ya el equipo, díganle a cualquiera A la de la izquierda A la de la derecha Muy bien, la gemelita ha puesto sus cintillos Que puede sacarse, puede sacarse el este Para arriba, para abajo Cuidado, despediné Luego yo diré mis resultados Venga, ya, Gis Voy a poner la cita blanca a la cámara Compre un lazo blanco Vamos a vender a la ya, Gis Chicos, solo no me la relajaron O alguien Vuelta, vuelta, vuelta Si caminaste hasta ahí No digo, ustedes me caminaron hasta ahí Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, paren Recto Recto los derechos de la derecha para la izquierda para la izquierda la izquierda o sea, bajo, bajo de la izquierda derecha, derecha, derecha para la izquierda, baja para la izquierda, hacia el izquierda acazo todo el público habla por Fran mandale mandale por la izquierda para la izquierda Sigue, 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 sigue. Mueve a la derecha, para la derecha. A la izquierda. Ya sabe Morero. Ya. Muevo bajo. Pego. Pego. Ahí. Ya pegada, Lesslie. Ya no hay vuelta atrás. A ver, yo voy a jugar, chicas. A ver, para atrás, para atrás, para atrás. Cuida, mi amor. Ata. El primer grupo, el del grupo de las amigas lo hizo bien El ángulo está perfecto, pero está muy arriba Para mí, para servirse un poquito para abajo Así que bueno Este grupo está recto de lazo y la cabeza está chueca Entonces tienen que haber inclinado un poquito más por acá Así que para mí, parecer Esta es la ganadora Ganaron las amigas, chicas Dos puntos de ustedes, un punto de las amigas Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hacer la ronda de Kahoot Tenemos el grupo de las amiguitas y el grupo de las mantillas Yo creo, probablemente ganen ellas Pero tengamos esperanza en mis amigas Entonces, ¿pueden empezar? Esperate, esperate, ¿cómo pongo la música? No, 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 no ¿Por qué no sale más volumen, chicas? Acá Bien, chicas, bien Todas apostaron bien, muy bien Siguiente ¿Cuál es el primer cover de ellas que vi? Tienen una pista Verdadero o falso Todas las hermanas son hermanas biológicas Bien, chicas ¿De quién quisieras ser mejor amiga? Por favor, esto es obvio Muy bien, sorpresa Es por Renata, es por Renata, es por Renata Esa sale serie de ronda ¿En qué año Denny oficialmente dejó la banda? Ya, mi amor, gracias Muy bien Muy bien Sorprendidas de ustedes, chicas Siguiente pregunta ¿Cuál es mi canción fab de Up At Night? O sea, ese de azul que está ahí Es la canción que suena Shazam ¿Quién latinó? Yo Mi hermana Y ella, hermana A ver 17, chicas Tienen chance para remontar Puntos doblos por esta pregunta ¿Quién está cantando en esta parte? Escuchen Las dos ¿Quién latinó de ustedes? ¿Quién sabía? ¿O adivinaron? Nadie Ah, nadie Es como vídeos aquí, pues No pusieron nada Ah, dos mal Bueno, chicas Perdón Las dos mal Qué vergüenza, chicas No estudiaron bien Siguiente ¿Quién llega a las notas más altas? Escuchen, chicas ¿Quién está cantando en esta parte? ¿Quién está cantando en esta parte? Pero no No, no Perdón Yo me exaspero Hey, I'm Hey, I'm Cristina Verdadero o falso Este vídeo es el cover oficial de Call Me Maybe ¿Qué hicieron ellas? ¿Es el cover oficial o no? ¿Ustedes ganaron? Bien ¿En qué año hicieron su tour por Sudamérica? Al que di nami no me dejó ir Nos amamos a Sudamérica ¡Bien, Renata! ¿Qué hermanas se casó primero, chicas? No se confíen en la foto No se confíen en la foto Siguiente ¿Qué miembros tienen álbumes en solitario? O sea, aparte de Timorel Vamos, chicas ¿Quién adivinó? Me sorprendes, hermana Si me escuchas Siguiente pregunta ¿Cuántas collabs tienen con James Charles? Pueden buscar en YouTube Simorel y James Charles les van a salir los vídeos Tres canciones y dos de tipo retos Siguiente La última pregunta, chicas Selección múltiple Puntos dobles Si las manas dieran un concierto en el próximo mes de New Zealand ¿Maja dejaría todo y se pagaría un pasaje para ir a verlas? Las opciones No porque su mami no la deja Chao ahorros y que se jode la universidad Vente un riñón y se va aunque haya COVID No porque no hay plata Ustedes voten, chicas Exacto ¿Quién me respondió, chicas? ¿Quién responde? Pero bueno, yo aunque haya COVID, chicas, yo me voy Yo tipo los ahorros que tengo a pago, me pasé y me voy Entonces vamos a ir El podio de la Simorel y Quiz En tercer lugar tenemos a Nadie Nadie En segundo lugar, a mis amiguitas En el primer lugar, tenemos a Las Mantillas ¡Verdad! ¡Verdad! Happy birthday to you ¡Hapy birthday to you Happy birthday to you ¡No, no, no, sí, no, no! ¡Hapy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Ya llenaste de madre! Por eso meme, bro